La tarde de ayer Hemos venido acompañando a varios refugiados que estaban pasando por Europa y gracias a nuestra presencia no han tenido ningún problema en asentarse. Ha sido muy gratificante venir con ellos y ahora ya estamos aquí dispuestos para que en Tres Cantos todos los niños y todos los mayores puedan disfrutar de esta jornada con nosotros. Creo que el mejor deseo que podemos trasladaros es que tengamos mucha salud y que tengamos sobre todo mucha paz en este mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los niños se portan muy bien. Los que se portan un poco peor suelen ser los padres, pero en general estamos muy contentos porque tanto los niños como la mayoría de sus papás este año han querido darnos la alegría y la felicidad de intentar, más allá de los regalos materiales que a todos nos gustan, en esta noche luchar por un mundo mucho más solidario, donde haya paz y donde todas las personas seamos iguales y tengamos los mismos derechos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!